Bueno, cambiamos de tema y tenemos que hablar de la yerba mate. Recuerdan ustedes que desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate, organismo encargado de establecer los precios por unanimidad, no lograron un acuerdo y por lo tanto la definición de los valores de la hoja verde y canchada pasó al laudo de Nación. Habían vaticinado que en breve se tendría que haber definido el precio de la hoja verde y canchada. Y finalmente hoy se dio a conocer en el boletín oficial los nuevos valores que van a estar rigiendo para este próximo semestre. Se fijó el precio de la materia prima de yerba mate para el próximo semestre. El Ministerio de Agricultura finalmente fijó los nuevos precios en el marco del arbitraje dispuesto ante la falta de acuerdo entre los sectores de la producción, cooperativo, secaderos, industria y trabajadores rurales de emisiones y corrientes. Los valores determinados para el periodo de octubre 2015 a marzo de 2016 son de 4.272 pesos la tonelada de hoja verde, puesta en secadero y de 15.790 pesos la tonelada de yerba mate canchada, igualmente puesta en secadero. El laudo gubernamental se dictó luego de considerar los antecedentes expuestos en una sesión especial convocada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Así lo explicó la resolución 403 de la Secretaría de Agricultura que se publicó hoy en el boletín oficial.